Música Muchas gracias, bienvenidos a este segmento deportivo correspondiente a este viernes 11 y como tal para anticipar las actividades durante este fin de semana Comenzamos por el futsal porque esta noche habrá actividad en el gimnasio mayor del campus universitario se va a cerrar el torneo clausura a la séptima fecha y desde las 22 y 15 Universidad Nacional de Río Cuarto concretamente el equipo A recibirá a Acción Juvenil de General Dessa Cabe mencionar que tanto Universidad A como Universidad B ya están clasificados al hexagonal final en esta modalidad de torneo que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto y si de Liga Regional de Fútbol hablamos hay que hablar de la actividad del sábado del fútbol infanto-juvenil Universidad será local este sábado por la fecha número 19 ante Atlético Granada de Olver Los horarios para las diferentes categorías en esta fecha 19 serán los siguientes en la sub-17 a las 13 horas en la sub-13 a las 14 y 45 ya en la categoría de cancha chica 2009 a las 13 horas la categoría 2008 14 horas y la categoría 2006 a las 15 horas y la última información tiene que ver con el hockey femenino porque Universidad Nacional de Río Cuarto también será local en este caso como lo viene haciendo en el sintético del Polideportivo Municipal número 2 por el torneo Damas A concretamente la sección o la modalidad A2 Universidad recibirá a la tablada rojo será para la primera división desde las 16.30 insistimos este sábado mañana sábado y para las otras categorías intermedia 15 horas en quinta 13 y 30 en sexta 12 y 15 y en séptima por último a las 11 horas recordamos por último que debido a las selecciones generales paso en todo el territorio nacional no habrá fecha el día domingo del fútbol de primera división esto ha sido todo por hoy que tengan muy buen fin de semana y